Música En el campo donde vivo no hay lujos, ni gran riqueza Música En el campo donde vivo no hay lujos, ni gran riqueza Sumido entre la maleza como como de lo que cultivo Música No soy un ejecutivo que gane Mucho dinero Música Sin embargo considero que aunque muy bien no se taza Es mi cabaña la casa más linda Más linda, más linda Ay, más linda del barrio entero Bebo el agua en un cacharro que formé Con una lata Bebo el agua en un cacharro que formé Con una lata Y de noche en la fogata me fumo Música Vivo en cigarro Música No tengo un lujoso carro que venga Del extranjero Música Solo un caballo cerrero que cuando Lo puyo arranca Y su novia la potranca Música 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 Me alumbro con un quinque que cuelga Música Desde el tabique Música Me alumbro con un quinque que cuelga Música Desde el tabique Y bebo de mi alambique del caña Música Música Que destilé Música 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 Puesto y muelo el buen café que cosecho Música En el lindero Música Música Y cuando un buen buche quiero Con un trozo de batata Me lo cuela la mulata más linda Música 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 Ay más linda del barrio entero Música Y aunque trabajo bastante con las vacas Y lechones Música 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 Y aunque trabajo bastante con las vacas Y lechones No me oprime las tensiones Y lo feliz Música Y campante Música Música Para mi el mejor calmante sentir Música Música Sobre mi techo de acero Y el corjeo de la paloma En mi casa ya en la loma más linda Música 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 Ay más linda del barrio entero Música Me voy Me voy Me voy Me voy Música 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 Música